¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy traigo un vídeo de curiosidades, un vídeo especial de esos que tantos os gustan. Preparaos porque vienen 10 curiosidades acerca de los colores a lo largo de la historia de Magic the Gathering. Y la primera curiosidad que seguramente no conocías es que hay más cartas blancas que de ningún otro color en Magic. La razón es que a lo largo de la historia no era como ahora. Ahora mismo las colecciones suelen ser simétricas en cuanto a la cantidad de cartas de cada color, de modo que más o menos la cantidad de cartas de un color que se imprime es igual a la de todos los demás, pero eso no era así a lo largo de la historia. Y resulta que el color blanco tiene más cartas impresas que otros colores. Estos números pueden haber cambiado porque lógicamente según van saliendo nuevas colecciones los números van aumentando, pero seguramente la diferencia entre los 5 números que veis ahí sean muy similares a días de hoy. Curiosamente, el color azul es el que menos cartas tiene. Lo digo curiosamente porque supuestamente el color azul es el color favorito de Richard Garfield, el diseñador original del juego, y además siempre se ha dicho que el color azul es el mejor color de Magic. O sea que, desde luego, es algo que resulta como mínimo curioso y llamativo. Segunda curiosidad que imagino que ya conoceréis porque aquí en el canal la he contado. Tengo un vídeo, si lo podéis buscar, buscáis en YouTube. MagicBlockTK, sexto color y sí. Si no lo sabíais, vais a alucinar. A lo largo de la historia de Magic, la rueda de 5 colores ha sido una de las cosas más características. En esa rueda de 5 colores, obviamente, no había un sexto color morado, como podéis ver aquí. Pero esto fue algo serio. No es una broma, no es un chiste. Realmente hubo durante un tiempo, sobre la mesa de desarrollo de Wizards of the Coast, de la empresa dueña de Magic, la posibilidad de crear un sexto color y, claro, las dificultades a la hora de crearlo desde cero y cómo hacerlo encajar en esa rueda de 5 colores, al final llevaron a que esa idea fuese descartada. Sin embargo, esa idea ha estado pululando por las mentes de los diseñadores durante años y no descartemos que pueda acabar ocurriendo en un futuro, cosa que realmente sería súper impactante. Sería una de las cosas más novedosas de toda la historia de este maravilloso juego. Luego, seguimos hablando de colores y resulta que en las ediciones antiguas, esto es de Alpha, en la primera edición de Magic, estamos hablando de agosto de 1993, había cuatro cartas en particular en las cuales los símbolos de color, que podéis ver siempre en la parte superior derecha de todas las cartas de Magic, o de casi todas, no se veían reflejados en la caja interior. Como podéis ver, la Rock Hydra tenía el lugar del símbolo rojo, tenía R para simbolizar el rojo, el red, claro, lógicamente. La U se ha utilizado siempre para simbolizar el azul, por eso veis aquí una U en estas Phantasmal Forces. En estas Demonic Orders, diréis, ¿por qué la U para el azul? Pues porque es un aparecido. Y para el negro ya tenían la B, de Black, ¿vale? Entonces aquí Demonic Orders con triple negro, no lo estoy tapando, se ve. Y luego la Fuerza de la Naturaleza, la Force of Nature, una de las criaturas más queridas de la historia del juego, que tenía el símbolo aquí, cuádruple verde, je, 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 green, de color verde en inglés. Bueno, 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 parece que el color morado les gustaba bastante en estos tiempos y es por ello que al principio Richard Garfield, cuando creó el juego, se planteó la posibilidad de que cada edición del juego, cada nueva expansión que fuese saliendo, tuviese un reverso de distintos colores. Y se planteó la posibilidad de que la primera, la primera expansión de Magic de toda la historia, Arabian Nights, tuviese el reverso de color morado e incluso que otras colecciones tuviesen reversos completamente distintos. Afortunadamente esto se descartó, la razón es bastante obvia, porque si hacías de diferentes colores los reversos de las cartas, no podrías mezclar diferentes colecciones en el mismo mazo. Se podía ver que eran cartas de colecciones distintas y por tanto era como jugar con cartas marcadas. Así que, menos mal que no hicieron esto. Pero el color morado parece que siempre ha estado ahí para una cosa o para otra, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando de Arabian Nights porque resulta que en Arabian Nights salió una montaña. Y diréis, ¿y qué tiene de curioso que haya una montaña en Arabian Nights? Pues que no estaba el resto de tierras básicas. En las ediciones antiguas de Magic, normalmente cada año, normalmente, ¿vale? Estoy generalizando durante 10, 15, 20 años de la historia de Magic, más o menos se ha cumplido que salía una expansión grande de unas 300 cartas y luego dos expansiones pequeñas de unas 150 cartas que conformaban lo que era un bloque de expansiones. Y eso se cumplió durante, ya digo, durante 15 años, por lo menos, se cumplía. Pues bueno, en las colecciones grandes, en esas expansiones grandes de 300 cartas, sí había una tierra básica de cada tipo. Pues había una isla, una llanura, un pantán, una montaña y un bosque. Y se decía que esas colecciones eran autojugables. O sea, se podía jugar por separado, ellas solas, cogiendo sobres de esa colección, se podía jugar. Y por tanto necesitaban sus tierras básicas. Pero las colecciones menores, las de 150 cartas, no tenían cartas suficientes para poder jugar solo con esas cartas y decían que no, eran autojugables y que no necesitaban tierras básicas. Esa era un poco la filosofía que había detrás de Arabian Nights. Arabian Nights creo que tiene 75 cartas distintas. 78 en total porque tiene un par de dibujos alternativos. Bueno, pues en un principio pusieron las 5 tierras básicas de Arabian Nights. Sería muy bonito poder verlas. Pero las retiraron de la imprenta antes de mandar a producción la colección. Pero se dejaron la montaña tal cual como veis, así de cutre, así de curioso. Se dejaron la montaña, se les olvidó quitarlo de la plancha en la cual se ponen todas las cartas para imprimirlas. Y se quedó la montaña de Arabian Nights y por tanto todas las tierras básicas de Magic tienen el mismo número de impresiones. O sea, a lo largo de la historia se han editado la misma cantidad de veces excepto la montaña que se ha editado una vez más. que el resto de cartas. La siguiente, yo siempre lo había pensado, no lo sabía. Pero resulta que Force of Will, una de las cartas más carismáticas y más queridas de la historia, de las más poderosas, un contrahechizo que se podía jugar gratis. Resulta que a mí siempre me ha llamado la atención y me imagino que a todos vosotros también si habéis visto este dibujo. El dibujo es absolutamente alucinante, espectacular. Es de lo que más capta la esencia de Magic, de lo que es Magic, de lo que era Magic y de lo que debería seguir siendo. El dibujo es rojo. Normalmente los dibujos son acordes al color de la carta. Una carta azul suele tener tonalidades azules en su dibujo, una carta verde suele tener tonalidades verdes, pero esta es claramente roja. Todas las tonalidades recuerdan al rojo, en ningún caso al azul. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando se mandó al dibujante, a la dibujante a hacer este dibujo, se le dijo que la carta iba a ser de color rojo. O sea, en un principio el diseño de la Force of Will iba a ser de color rojo y no azul, cosa que me fascina y me alucina que hubiese podido ser esta carta de color rojo. ¿Cómo habría cambiado toda la historia de Magic si la Force of Will en lugar de azul hubiese sido roja? Siguiente carta. Esto es una curiosidad de error de impresión, un poco como la montaña de Arabian Nights de antes. Hurricane. La carta era una carta verde y había salido como verde siempre, pero resulta que en tercera edición, al año siguiente, después de haber sido editada por primera vez, salió en alfa, en beta, en revisit, pues bueno, se equivocaron y le cambiaron el color al marco. Fue un error totalmente fortuito. La carta es verde, el coste es verde, siempre fue verde y se les escapó y por un error de impresión, un error a la hora de mandar la carta, le pusieron una plantilla de carta a azul y nadie se dio cuenta y así salió esta carta para los coleccionistas, pues lógicamente es una cosa bastante interesante. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas cartas que se han fusionado en la historia de Magic para crear una nueva. Esto también me llama mucho la atención, me gusta muchísimo y aquí tenemos un caso también muy querido que es el del desencantar. El desencantar era el típico hechizo contra artefactos y encantamientos, blanco, instantáneo, perfecto. Unos años después sacaron el mismo hechizo, pero en el color verde, el naturalizar, que hace exactamente lo mismo que el desencantar. Pues bueno, unos años después dijeron, oye, ¿y si hacemos fusión? Y juntamos las dos cartas y las juntaron y sacaron el Nature's Chant, que si os fijáis además, el Nature's Chant, el nombre, es una mezcla de Nature's Chant y Disenchant. Si lo juntáis las dos palabras, Nature's Chant, pues eso, sale este nombre de carta que es un híbrido, una fusión, una mezcla de las dos cartas. Tiene el mismo coste, pero híbrido, verde, blanco de ambas y luego el mismo texto exactamente de este artefacto o encantamiento. Hay varias fusiones de estas en la historia de Magic. La siguiente también es muy curiosa porque también trae cartas del recuerdo. Y es la del Goblin Balloon Brigade. Era por uno rojo, un trasgo 1-1 que pagando un mana rojo ganaba volar. Unos años después editaron las Manta Riders que eran iguales por un mana azul 1-1 que pagando un azul podía volar. Y años después dijeron, vale, vamos a juntarlas en esta colección de costes híbridos de mana que fue Eventide, por cierto, esta colección. Y bueno, salió el Stream Hopper, que es igual, por un mana azul rojo híbrido, un 1-1 que pagando azul rojo híbrido gana la habilidad de volar. Muy curiosa esta carta, me gusta mucho el diseño, muy bonita. Y las dos fusiones que os acabo de comentar me parecen estupendísimas. Bueno, ha habido partes de la historia de Magic y ya vamos a por la última curiosidad, en las cuales han querido innovar, evolucionar, por ejemplo, del sexto color que os decía antes, aunque al final se echaron para atrás, pero no se echaron para atrás cuando llegamos a Planar Caos. Una colección de caos, o sea, sencillamente mezclaron las cartas de un color, las pasaron a otro y cosas de ese estilo. Cartas típicas, el rojo que hace tirar chispas, pues se lo vamos a dar al blanco. El azul que hace contraestar cosas, se lo vamos a dar al verde. Cosas así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, solamente voy a poner un par de ejemplos, pero en esta colección, en Planar Caos, hay docenas de ejemplos como este. El ángel de serra, la criatura blanca por excelencia, por 5, un 4-4, vuela, vigilancia, es decir, no se gira a atacar, dijeron, pues lo vamos a pasar al cloro azul. Y sacaron la serra Sphinx. Como veis, además, el nombre tiene algo en común con el serra Angel, que por 5 es un 4-4, vuela, vigilancia, exactamente igual. Lo único, el tipo de criatura del ángel es ángel y el de la esfinge es esfinge, pero es la única diferencia. Y os voy a poner un ejemplo más, podríamos poner, ya digo, en Planar Caos, a lo mejor hay 50 o 100 ejemplos de este estilo, pero voy a poner un par de ellos con dos criaturas muy carismáticas. En este caso, el segundo caso que os voy a poner por delante va a ser el del hechicero pródigo, el Prodigal Sorcerer, que podéis ver ahí a la derecha, por 3, un 1-1 azul, que lo gira si hace un daño a cualquier objetivo. El texto, por cierto, no le hagáis mucho caso, porque como podéis ver el texto, a día de hoy no se escribiría de esa manera, es una carta antigua. Pero sacaron unos años después, en Planar Caos, como os digo, el Prodigal Firemancer, que por 3 es 1-1, hace lo mismo, hace un daño a cualquier objetivo, pero es rojo, donde debería haber estado desde un principio, porque aunque en el color azul, la verdad es que en esos tiempos sacaron muchas cartas que las giraban y pegaban tiros o hacían daños de alguna manera, de forma directa, así que es bastante curioso. Bueno, pues estos son 10 curiosidades acerca de los colores de Magic. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado mucho realmente y queréis más vídeos de este estilo, pues ponedlo en la caja de comentarios debajo, dadle a me gusta, suscribíos al canal y todo este tipo de cosas, y en breve pues haré otro similar. Muchas gracias por haberlo visto, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.